Bernie Sanders reúne a centenares de seguidores en Las Vegas, cuando quedan menos de 24 horas para conocer si las encuestas son ciertas y se impone de manera holgada en el Caucus de Nevada. La banda local Dusty Sunshine fue la encargada de abrir un evento en el que Sanders recordó que ganaron el voto popular en Iowa y las primarias en Nuevo Hampshire, e insistió en que Estados Unidos no puede continuar con un presidente como Donald Trump. El senador de Vermont empieza a sentirse favorito de cara a la nominación demócrata después de haber empezado la carrera a la Casa Blanca por detrás del exvicepresidente Joe Biden y cerca de la también senadora Elizabeth Warren.